Con la juramentación de los dos miembros que hacían falta por parte del Consejo Municipal, ya se hará la designación de la Junta Erectiva del Comité, el cual tenía que iniciar labores a inicios de diciembre. La reunión será este viernes 18 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo. Este martes 15 de diciembre llegaron los dos representantes de las agrupaciones deportivas, Marjorie Jiménez y Orlando Jiménez, ambos integrantes de la Asociación de Árbitros de la Zona Sur, Azoa Sur. Esta juramentación se realizó a pesar de que hay una apelación pendiente que se resuelva. A partir de este momento ya queda constituido el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Deben ponerse de acuerdo con el resto de compañeros para convocar a sesión a la elección del nuevo directorio, es como se llama, ¿verdad?, de dicho comité. De antemano les decía lo mejor, ustedes van a manejar recursos públicos, deben velar porque los mismos se han utilizado responsablemente, ¿verdad?, favoreciendo a la mayor cantidad de deportistas de este cantón y, por supuesto, a las personas que hacen recreación en Pérez Celedón. El comité también lo integran Jonathan Martínez y Vanessa Navarro como representantes del Consejo Municipal y Nelson Corrales como el fiscal, mientras que como representante de la Unión Cantonal de Asociaciones, Juan Pablo Camacho, nombramiento que también tiene una apelación. Gracias. Gracias.